Salud Santiago Oaxacay Salud Clasador Huanca Por ellas aunque mal paguen Mozo, dos cervezas Oiga señora una cerveza Otra cerveza para camino Oiga señora una cerveza Otra cerveza para camino Quiero tomar de sentimiento Por esta pena que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento Por esta pena que a mí me mata Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo no valgo nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo no valgo nada Hace tiempo que ando sufriendo Solo desprecios he conseguido Pero al fin en esta vida Tarde o temprano todo se para Hace tiempo que ando sufriendo Solo desprecios no vales nada Solo desprecios he conseguido Pero al fin en esta vida Tarde o temprano todo se para Tarde o temprano todo se para